El cepillo lijador Con un sistema de trabajo parecido al de un cepillo convencional, incorpora en lugar de cuchillas un rodillo abrasivo de larga duración. Aunque pueda parecer que el rodillo se gastará con rapidez, su sistema de trabajo no lo permite en absoluto. Para cepillar un milímetro intervienen más de 20.000 granos abrasivos, por lo que el trabajo de cada grano es de apenas 3 micras. Además, la enorme fuerza centrífuga que generan las 16.500 revoluciones minuto del rodillo impide que el material extraído se adhiera a la lija, por lo que su desgaste es mínimo y su rendimiento es superior y más económico que un juego de cuchillas de un cepillo convencional. Asimismo, el rodillo gira en el sentido del avance, por lo que el polvo es directamente conducido a la tobera de aspiración. La gama de cepillos lijadores está formada por dos modelos. El CE-23N de base plana y el CE-123N de base curva regulable para superficies curvas. Son muchas las posibles aplicaciones de esta nueva generación de máquinas. A continuación, veremos algunas de las más significativas, donde el cepillo lijador muestra unas aptitudes sobresalientes. Es ideal para ajustes debajos de puerta, pues no existe el riesgo de astillar la madera, aunque trabajemos a contraveta. Los ajustes de estantes canteados se realizan con rapidez y precisión, y sin riesgos de astillar el panel, ni de despegar o dañar el canto. Su capacidad de cepillado o lijado es excepcional para un sistema con material abrasivo. Permiten cepillar hasta un milímetro de profundidad de una sola pasada. Es muy versátil en su manejo, permitiendo trabajar sobre los materiales con confianza y precisión. Al no tener cuchillas, su uso sobre las superficies no es tan agresivo. Y sin embargo, posee un alto nivel de extracción de material, permitiendo además su ligereza manejarlo con una sola mano. Su estructura de cepillo le permite cepillar o lijar solo el espesor ajustado en el patín delantero, cuando la máquina se apoya sobre el posterior. Así, realiza trabajos de enrasado fácilmente y con precisión. La extracción de pinturas y barnices es una aplicación donde el cepillo lijador demuestra una excepcional eficacia. En este caso, se realiza la extracción de un barniz de exteriores deteriorado para la posterior rehabilitación de la pieza. El resultado obtenido en muy poco tiempo es asombroso. Incluso en piezas con varias capas de pintura y barniz acumuladas una sobre otra con el paso de los años, el cepillo lijador demuestra su gran capacidad de extracción y de recuperación de la pieza original. Comprobamos cómo el rodillo lijador se mantiene limpio de restos de pintura o barniz. El cepillado del canto se realiza sin temor a astillar la madera y permite además darle un acabado diferente, dada la facilidad de modelar la pieza. En los cepillos convencionales, encontrar un clavo o una grapa oculta en la madera puede dañar las cuchillas e incluso el portacuchillas. El cepillo lijador, en cambio, puede trabajar sin temor a encontrar elementos metálicos, pues estos no dañan el rodillo ni la máquina. Simplemente las partes metálicas que podamos encontrar quedarán enrasadas en la superficie trabajada. El cepillo lijador es ideal para eliminar pinturas de todo tipo, consiguiendo un nivel de acabado liso y sin marcas. Su capacidad de extracción es tal que puede eliminar incluso recubrimientos duros, como el melamínico, ya sea en la superficie como en el canto. El modo en que actúa el rodillo lijador permite cepillar superficies formadas de materiales de distinta naturaleza. En la imagen vemos el cepillado sobre una superficie de madera poliestireno y goma. El resultado es una superficie lisa, con todos los materiales perfectamente integrados. Siendo posible también cepillados en ángulo sin temor a dañar los materiales más quebradizos y frágiles. En el sector náutico, los cepillos lijadores de Virutex tienen una gran utilidad y un gran campo de aplicaciones. El rasado de piezas en injertos de diferentes materiales. Eliminación de colas, resinas y gel coat. E ideal en embarcaciones para el saneado de la ósmosis y la preparación para el repintado. Para trabajar sobre superficies curvas, es ideal el modelo CE-123N con base curva regulable. Para adaptarse de manera idónea al tipo de material y trabajo, Virutex dispone de una amplia gama de rodillos lijadores de larga duración, con diferente tipo de grano y material. Cambiar el rodillo lijador es un proceso fácil y rápido, que se realiza en unos pocos segundos y sin necesidad de herramientas. El tipo de rodillo es fácilmente identificable gracias a la banda de color que incorpora. El ajuste de la base es también muy sencillo. A través del pomo delantero, ajustaremos el grosor de la pasada, de la misma forma que actuaríamos con un cepillo convencional. Deberíamos ajustar la parte trasera según el tipo de rodillo que coloquemos, de forma que base y rodillo queden perfectamente enrasados. Para conseguir un entorno de trabajo seguro, es siempre recomendable trabajar con aspiración. Para ello, Virutex dispone de una completa gama de aspiradores profesionales. Los cepillos lijadores Virutex son la solución ideal para multitud de aplicaciones sobre diferentes tipos de material. Su gran precisión y utilidad hacen de ellos una herramienta a incorporar en el equipo de cada profesional. Virutex. Soluciones para el profesional.